AUSENCIAS TEMPORALES Con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron, Luis Prima, trompetista estadounidense de jazz. Se le conoció como el rey del swing por las grandes obras que compuso. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas en la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica al capitalismo contemporáneo y la política exterior de los Estados Unidos. Tom Waits, músico, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y algunos de la generación Beat, en especial Jack Kerouac. Un día como hoy murieron. Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Reinaldo Arenas, novelista, dramaturgo y poeta cubano, conocido por sus obras mágico-realistas y su oposición al gobierno de Fidel Castro. José Donoso, escritor, profesor y periodista chileno que formó parte del llamado boom latinoamericano de los años 60 y 70. Recibió el Nacional de Literatura en 1990. Ausencias Temporales Con Alejandra Gómez Maquia